TBR y la gira del Papa en Sudamérica, notable contraste de modelos. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. El mensaje del Papa es un mensaje profundamente cristiano, marcando claramente la intención de no avanzar más allá de lo evangélico y no entrar en lo político. Un discurso cargado de contenido político, digamos no a la economía que mata. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye. La intención de no avanzar más allá de lo evangélico y no entrar en lo político. Bueno, un discurso que incluyó esta idea de que ya no se aguanta la economía. Bueno, es como ponerse al sistema planetario, yo estoy de acuerdo con la alineación del planeta, bueno, qué sé yo. Un discurso raro, digamos, con definiciones que alguien se anima hoy a llamar de que el Papa ha abrazado las raíces del populismo latinoamericano. Bueno, esto lo escribe Loris Zanata. Está bueno, ¿no? Que sea Zanata el que dice estas cosas así en la nación. Un Papa estratega, un Papa populista. El tema del populismo, que creo que es algo donde sí se equivoca Francisco y que vuelve un poco a los debates que se daban en América Latina en los 70. Iván Petrera, un filósofo, teólogo, graduado también en Harvard con una cátedra vitalicia en la Universidad de Miami en frente al mar. El tema del populismo, que creo que es algo donde sí se equivoca Francisco. Lo que no deja de ser delicioso es observar la incomodidad manifiesta de las gentes de derechas frente a un discurso de contenido progre por parte del último que esperaban. Hasta en eso les sale mal el pronóstico. ¿El Papa Francisco es una molestia para el sistema político europeo? Yo creo que sí, en el mundo es un hombre molesto. Ha recibido duras críticas en Estados Unidos. Lo plantearon de Papa marxista. Pope Francis attacked unfettered capitalism as a new tyranny. Bueno, un discurso raro, digamos. This is just pure Marxism coming out of the mouth of the Pope. Papa marxista, Papa comunista. Sí, sí, es molesto. Algo que el viejo Marx me explicó. Si cuida a los pobres, me llaman santo. Pero si pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. ¿No? Si Cristo hubiera nacido en época de Marx, habría proclamado el comunismo. Porque habiendo nacido casi dos mil años antes, proclamó cosas muy parecidas a las cosas que proclamó Marx. Quiso multiplicar los peces y los panes para que todos tuviéramos alimentos y los repartió de una manera comunista. Lo que es gracioso es como algunos sectores de la derecha argentina, que rodean a los ricos, dicen que están con el Papa Francisco, que tiene una opción por los pobres. Esta esperanza que ha despertado Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Esto nos llama a unirnos, a trabajar por ese futuro que es posible, donde haya un lugar para todos, que haya una posibilidad de mejora para todos. Sí, sí, yo quiero fraternidad, justicia, paz, dignidad. Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice, ¡qué mentiroso que soy! Que haya una posibilidad de mejora para todos. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. Para volver a hacer los competitivos, que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Las famosas 3T. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, ¡basta de este discurso! Si tenemos un Papa argentino, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digamos, es como subirnos la vara. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos, o que pocos progresen recurriendo a la especulación financiera, mientras muchos sufran duramente las consecuencias. ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pecador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Bien, yo creo que tiene que comentar algo Nola Veiras. Muy expectante. La verdad que uno ve ese discurso del Papa y no puede más que acordar con lo que dice el Papa en ese discurso, y más si lo contrasta con, ¿cómo decirlo? La vacuidad, la labilidad, la inconsistencia del discurso de Mauricio Macri. La verdad que el discurso de Mauricio Macri, a partir del domingo, parece Celi. ¿Ustedes se acuerdan de esa maravillosa película de Woody Allen, donde se mimetizaba con el interlocutor? Acá, bueno, se trató de mimetizar con los resultados electorales que le vienen siendo adversos. Me parece que lo que dice el Papa es de sentido común, sinceramente. De sentido común en un mundo donde lo que no prima es un sentido común de beneficios para una mayoría de la población mundial. ¿Qué sé yo? Ahora, la verdad, bueno, Sandra es un tema que habitualmente habla y que en los medios no aparece. En particular ahora a mí me llega todos los días porque Luciano Galén, del conductor del programa que trabajo en Radio Nacional, está en Lampedusa y recorriendo las zonas donde la inmigración hacia Europa es directamente excluida. Se está convirtiendo en un genocidio invisibilizado por los medios del mundo, que no son más que una demostración más atroz de cuáles son los parámetros con los que se mueve este capitalismo descarnado en el que estamos viviendo. Creo que lo que hace el Papa es poner en evidencia eso desde una lógica de la tradicional doctrina social de la Iglesia que se revitaliza cuando lo dice en los lugares que han sufrido este escarnio a lo largo de siglos y donde la propia Iglesia ha sido responsable como en América Latina.